Si nadie cree ya en tus palabras, si nadie cree en tus esperanzas, si nadie cree que te puedes levantar, aquí hay alguien que sí confía en ti. Si nadie cree ya en tus proyectos, si nadie cree ya ni en tu sonrisa, si todos han dejado ya de amarte, aquí hay alguien que sí confía en ti. Debes confiar en Él, porque sin Él la vida no tiene razón de ser, y encontrarás las experiencias que te servirán para aferrarte con certeza a la realidad. Debes confiar en Él, porque con Él todo problema se resolverá, y encontrarás el pasaporte que te llevará al mar al diablo donde fluye la felicidad. Si nadie cree ya en tus promesas, si nadie escucha ya tus opiniones, si en la vida solo sientes frustración, aquí hay alguien que sí confía en ti. Si todos piensan que tú ya no cambiarás, si alguien te dice que tú ya estás perdido, si la esperanza ya se ha muerto toda en ti, aquí hay alguien que sí confía en ti. Debes confiar en Él, porque sin Él la vida no tiene razón de ser, y encontrarás las experiencias que te servirán para aferrarte con certeza a la realidad. Debes confiar en Él, porque sin Él la vida no tiene razón de ser, y encontrarás el pasaporte que te llevará al mar al diablo donde fluye la felicidad. La, 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 la